A menudo despierto y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto qué podría haber sido Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo Ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar De solo vivir se trata mi vida Qué fortuna encontrarte aunque no lo elegimos Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo Porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo Ponerme sincero en voz alta, gritar lo que siento Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Soltar, soltar y esperar Un beso sentido sin miedo a volar Un cuento que nunca me cuenta el final La dulce ironía de amar sin pensar De solo vivir se trata mi vida Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Y hasta que nunca me cuente Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar